Punto Info, la universidad es noticia. El Centro Universitario Galvez puso en funcionamiento un laboratorio, una sala de videoconferencia, un gabinete de enfermería y un centro de servicios bancarios. Inauguramos un nuevo laboratorio que está pensado tanto para docencia como para investigación y extensión. Inauguramos una sala de videoconferencia que realmente es un aporte muy importante para la región, para fortalecer los vínculos, la conectividad, las posibilidades de desarrollar cursos, asignaturas, con docentes de la universidad, pero de otra unidad académica, con otras universidades o con el mundo. Inauguramos también un gabinete de enfermería que va a tener obviamente destino para las prácticas de los estudiantes de la carrera de enfermería. La forestación que se realizó con parte del presupuesto participativo del 2015 y una obra que no es nuestra, que es del Banco Credit Cop, pero bueno, contribuyendo a mejorar los servicios que se prestan en los centros universitarios, instaló un cajero automático para toda la comunidad. Estamos trabajando en un proyecto compartido entre bioquímica, medicina y el centro universitario con la intención, si es factible y nos cierran todas las cuestiones que tenemos que analizar con más profundidad, abrir la carrera de enfermería, la licenciatura completa y uno de sus tramos, el inicial, dictarlo aquí en la ciudad de Galvez. Es un proyecto que estamos trabajando, en este momento creo que ha sido ya aprobado por el Consejo Directivo de Bioquímica, resta aún el de Medicina y posteriormente el Consejo Superior. Estamos inaugurando un aula de videoconferencias que ya la hemos estrenado en el día de hoy, con una primera comunicación, con una unidad académica de Santa Fe y que está disponible no solamente para la comunidad universitaria, sino para toda la comunidad y evidentemente va a dar la posibilidad de brindar formación en carreras bajo esta modalidad, como si también capacitación en diferentes tipos de cursos. Estamos inaugurando también un laboratorio, un laboratorio que tiene sus particularidades, ya que es de docencia e investigación, totalmente equipado como para poder, como pensamos en el año 2017, iniciar el dictado de la Tecnicatura en Gastronomía. Con todas las actividades prácticas a realizar aquí hasta la práctica final, que sí se va a hacer en ámbitos específicos. También estamos inaugurando un gabinete de enfermería complementario al que ya tenemos y que prácticamente duplica la capacidad y que va a posibilitar que los alumnos de primer año de esa carrera puedan hacer la actividad aquí y luego ir a hacer la segunda etapa de su actividad práctica en los hospitales con los cuales tenemos convenio en Galvez, Barrancas y Coronda. En primer lugar tenemos que agradecer a la universidad, como lo dijeron en su discurso, es una unión muy estratégica, digamos, y se desarrolló a lo largo del tiempo con diferentes temáticas. La universidad cumple un rol muy importante en la localidad, en este caso la ciudad de Galvez, y nosotros venimos a acompañar a través de la implementación de un servicio hacia la comunidad. No solo los empleados de la universidad, los docentes o los alumnos en sí mismos, sino también para toda la comunidad, y dándole la apertura no solo de un cajero automático, como hoy se inaugura, sino también con atenciones personalizadas para llevar los servicios que el banco tiene a la comunidad de Galvez. Ratificar el compromiso que tiene Banco Credit Co. como entidad cooperativa, nacional, 100%, orgulloso de brindar un servicio a la gente. Como lo decía en el discurso, se ha aprobado en la asamblea un balance social, donde el banco dejó de ganar, viéndolo desde ese punto de vista, 1.200 millones de pesos, para distribuirlo en su socio a través de bajar los costos y bajar las tasas. Eso cumple con el objeto de nuestra entidad, que es la rentabilidad mínima necesaria, y si le servimos a la gente, totalmente cumplido el objetivo. La Universidad Nacional del Litoral lleva adelante una campaña de reciclado de papel y cartón. Esta campaña se hace todos los años, junto con el programa de ambiente, participa en el programa de alimentos de interés social y celulosa moldeada, que es quien compra y recicla el papel. ¿Cómo es? La ciudadanía trae el papel que le sobra en su casa, revistas, diarios, libros, lo que no quiera tener más, esas cosas que no sabemos dónde ponerlas. Nosotros las recibimos, las llevamos a celulosa moldeada. Celulosa moldeada nos paga por esos kilos de papel. El kilo de papel no es muy barato, con lo cual cuanto más juntemos, a más gente vamos a poder ayudar, porque esos kilos de papel que se compran, se transforman en porciones de alimentos que se van a distribuir para las fiestas en los sectores carenciados de la ciudad. El año pasado, como para que ustedes tengan una idea, se juntó más de media tonelada de alimentos que se repartieron y bueno, esperamos este año superarlo. Todos los años venimos superando. Esperamos que la ciudadanía nos acompañe. Pueden acercarse a cualquier unidad académica perteneciente a la Universidad Nacional del Litoral. Y acá en Rectorado están los containers entrando a mano derecha. Ustedes ya se los van a mostrar, como para que puedan venir, no importa que esté yo o no, si nosotros no estamos, pueden pasar y dejar lo que traigan para donar. Si es en horario que estamos acá, se van a poder llevar una muestra de alimentos para poder probar qué ricos son y qué buenas las cosas que hacemos. Vamos a juntar papel hasta el viernes y en algunas unidades académicas la semana que viene también van a seguir. Así que bueno, en lo posible y si pueden, los contenedores en Rectorado van a estar hasta el viernes. Todo lo que puedan traer, todo lo que podamos juntar, será en beneficio de aquellos sectores que más lo necesitan en un momento un poco difícil. Así que bueno, esperamos hoy, no ha parado la gente de traer papeles del barrio, de la zona, así que esperemos que después de esta nota se dupliquen las cantidades de papel. La misma universidad, todos estamos limpiando las oficinas y colaborando, sumándonos como todos los años. Así que bueno, todo lo que venga, todo lo vamos a agradecer y sobre todo lo va a agradecer gente que lo necesita. Más de 700 personas recibieron los certificados de los talleres barriales del año 2016 a través de la Secretaría de Extensión de la UNL. Estamos muy contentos con las puertas abiertas de la Universidad, del Paraninfo en particular, cubriendo más de 15 instituciones de distintos barrios de la ciudad de Santa Fe en un convenio estratégico firmado con el gobierno de la ciudad entre la Universidad Nacional Litoral y el gobierno, ¿para qué? Para generar en los barrios talleres de cursos barriales. Duraciones muy cortas, muy sencillas, en donde hoy vamos a tener el orgullo de que todos aquellos que han participado de los talleres, más de 7 talleres, puedan recibir hoy sus certificados en nombre del gobierno de la ciudad y en nombre de la Universidad Nacional de la Litoral. Las autoridades máxicas van a estar presidiendo el acto y bueno, la verdad que con muchísimas expectativas, porque han sido más de 700 personas que han pasado en todo este año, en todo este ciclo 2016, y ustedes afuera van a poder ver la producción de cada uno de los talleres, en donde cada uno de los alumnos acompañados de sus docentes van a poder mostrar el producto a aquellos que pudieron desarrollar, a aquellos que pudieron hacer, para poner en valor lo que hoy estamos trabajando, que es la capacitación en los distintos barrios con una accesibilidad total, porque el público es muy variado, desde muy pequeños a muy grandes y estamos muy contentos, porque la verdad que diciembre comienza así, con un público tan heterogéneo, nuestro Paraninfo, es un orgullo. Fue un trabajo muy lindo, fue un trabajo donde quienes participaron estaban muy interesados con el taller y fue un taller que la verdad que nosotros nos llevamos más de lo que fuimos a aportar y la verdad que fue un trabajo durante el año que fue bastante interesante y bastante compartido, digamos, entre ellos, ya que fueron varios meses los que estuvimos trabajando con ellos. El taller, bueno, en realidad se llama Emprender, cómo presupuestar mi emprendimiento y se trató de un proceso en el cual nosotros veíamos que necesitan aquellos emprendedores que están empezando a realizar sus productos que necesitaban saber o tener herramientas tanto de nivel contable como de diseño. Nos focalizamos mucho en la parte de diseño para que ellos puedan, de alguna manera, promocionar y dar a conocer sus productos. Esto se dividieron en dos partes, una en la parte contable, que fueron cinco clases y cinco clases de diseño, que en diseño terminó con la parte de redes sociales ya creando su producto y su logo y la aplicación de los mismos para la promoción. Fue algo muy significativo y gratificante porque no fuimos con el grupo, no fuimos a imponer ni a enseñar nada sino a compartir experiencias y a partir de ese compartir y de esas necesidades que iban surgiendo fuimos trabajando y creo que hoy ver la alegría de estas personas con su representación a través de la gráfica que logramos en el taller que me tocó dar a mí fue el de diseño. Eso creo que tiene mucho de significado tanto para nosotros como equipo y ellos que lo pueden ver en vivo con la producción que trabajamos en todo el taller. Se realizó una radio abierta en el Hospital Mira y López de la Ciudad de Santa Fe. Hoy estamos acá en el Hospital Mira y López en la radio en la Mira finalizando el año 2016 con el programa Punto de Encuentro que tiene la Universidad Nacional del Litoral con un equipo integrado por la Secretaría de Extensión y de la Facultad de Ciencias Médicas y bueno, se convocó a una radio abierta como para dar el marco de cierre de este ciclo así abierta a la comunidad con otras organizaciones también que trabajan acá en el hospital. Bueno, este es el segundo año de trabajo mancomunado junto con la radio del hospital donde la universidad tiene un programa semanal de una hora donde siempre se plantean temáticas de interés no solo vinculadas a la salud sino también a otras temáticas con el aporte de profesionales y de docentes que vienen y se acercan a la radio para abordar los temas. El desafío es que este tipo de experiencias continúen así que bueno, estamos muy conformes con todo el trabajo también la gente del hospital nos ha manifestado su conformidad con el trabajo que venimos haciendo así que bueno, esperamos que el año que viene sigamos planteando un nuevo desafío. El aporte de la Facultad de Ciencias Médicas ya desde el año pasado venimos trabajando en conjunto con la radio del Mira y con la Secretaría de Extensión de la UNL es a partir de la producción del programa una producción conjunta y bueno, nuestros docentes y nuestros alumnos participan de casi todos los programas haciendo difusión haciendo prevención haciendo actividades de promoción de hábitos saludables para acercarnos más a la comunidad específica de aquí donde actúa la radio del Mira así que bueno, para nosotros es una línea de trabajo muy importante que nos acerca a la comunicación comunitaria que es digamos una de las cosas que estamos desarrollando desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Médicas. La radio como te dije tiene las características comunitarias me parece que dentro de lo que es digamos el campo de la salud mental tomamos ciertos principios los cuales nos ayudan a a tener por ejemplo uno que también es en común y que tiene que ver con con la OMS digamos la accesibilidad al sistema de salud también creemos que es parte de esa accesibilidad esa información accesibilidad a poner en palabra que eso que nos pasa digamos tratar de reforzar el lazo social eso es como un objetivo que tiene la radio para con con digamos para la comunidad y aquellos que forman parte también de la comunidad de Radio en la Mira porque participan de ello no solo las personas que que tienen algún padecimiento subjetivo o que han tenido cierto tránsito o han sido asistidos desde los diferentes dispositivos en el hospital sino también aquellos vecinos que que se acercan otros no están vecinos porque tenemos gente que viene de otros barrios vienen de otras ciudades como la de Santo Tomé teníamos gente de Sauce de Montevera de Laguna Paiva bueno entonces digamos creemos que la pluralidad de voces es una de las identidades que tiene la radio y saber vivir con la diferencia y aceptar la diferencia también más info en www.unl.edu.ar de Laguna Paiva de Laguna Paiva Gracias.